Profes, hemos llegado al final de este diplomado y no nos podemos ir sin antes hablar del aprendizaje autónomo. ¿Pero qué es esto de autonomía? ¿Será que la autonomía está relacionada con la individualidad? ¿O la autonomía se puede fortalecer a través de actividades colaborativas y cooperativas? Acompáñenme esta semana para resolver todas estas dudas y fortalecer didácticas que puedan ser implementadas en la virtualidad, la presencialidad y la alternancia. Nos vemos. ¡Gracias!